Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo pues una review, digamos, un vídeo simplemente hablando sobre este bolso de It's Lava, que es el Mauna Carey, es precioso y vengo a hablaros de él ahora porque llevo más de 6 meses usando este bolso cada día. Entonces quiero realmente, una vez ya lo he usado muchísimo, hablaros de él ahora que tengo ya conocimiento y nada, vamos a empezar. Bueno, para quien no lo sepa, la marca It's Lava es de una influencer que se llama Sarava Zeiredo, que yo sigo mucho, me gusta mucho su contenido y todo, pero me parece muy guay la marquita que han sacado. Realmente me gustaría tener todos los bolsos que tienen en esa marca porque son brutales todos. La verdad es que os recomiendo meteros en su web y bichearla un poquito, pero yo tengo este de aquí, porque la verdad hasta el momento pues solo he podido tener este, pero es un todoterreno. O sea, este bolso es para todas las ocasiones que queráis de vuestra vida. Bueno, primero todo el estampado y los colores son ponibles con todo, es brutal. Y una de las cosas que me gusta un montón es que está como hecho de... no lo es, pero para que me entendáis, es como de plastiquito, lo que quiero deciros es que no es tela, básicamente, y eso me ha gustado mucho porque si llueve o si lo apoyas en cualquier sitio me parece como que es más todoterreno que si fuera una simple tela. Así que eso es algo que también me motivó a comprármelo mucho, el hecho de que resistiera pues lluvias y todo eso. Entonces, este bolso sirve para absolutamente todo lo que queráis, sirve desde para ir a la uni, que es para lo que yo utilizo, hasta para iros de viaje. ¿Por qué digo esto? Pues porque en la parte de atrás, o bueno, no sé cómo lo querréis ver, a lo mejor es la de delante para vosotros, pero en mi opinión la de atrás, tiene aquí este agujero, digamos, es como un bolsillo pero sin cierre, ¿veis? Atravisa mi mano entera. Con aquí también un bolsillito con cremallera y es que puedes pasar por aquí perfectamente lo que es la maleta, el asa de la maleta, digamos, pues yo lo he hecho así un montón de veces, cabe perfectamente por aquí y llevas al final el bolso apoyado en la maleta y no lo tienes que llevar colgando porque, pues lógicamente, como todos sabemos, cuando viajamos rellenamos el bolso hasta arriba y pesa muchísimo, así que si lo apoyamos allí, mejor que mejor. Así que vamos a ir pasito a pasito. En este bolso caben muchísimas cosas, yo creo que realmente no apreciáis el tamaño real que tiene y la capacidad que tiene. Yo lo uso para ir a la universidad, que bueno, ya tenéis un vídeo en el que os enseño cómo formo todo este bolso de universidad, o sea, todo lo que meto en él, para ir a la uni, que si queréis, pues os lo dejo para que lo podáis ver en la cajita de descripción, pero básicamente soy capaz de meter iPad, ordenador, cuaderno, estuche, calculadora, mi merienda, literalmente todo lo que se os ocurra, también el termo con café, todo, todo, todo de una vez aquí dentro. Es genial. Si lo abrimos, vemos que por dentro sí que es como ya de telita y vemos por aquí como una cremallera para meter algunas cositas. Pues yo ahí meto siempre los cascos, la tarjeta del metro, si eso la cartera, a veces no la llevo, pero a veces sí, entonces la cartera, en fin, las llaves por ejemplo, las cositas que quieres tener más a mano y que no se te pierdan por el bolso. Y luego tienes este pedazo de bolso que es que de verdad que yo creo que no se aprecia lo grande que es y para mí es genial. Así que lo dicho, os recomiendo realmente que os metáis en su web, que reviséis la marquita It's Lava, porque para mí es brutal. Ojalá tener más bolsitos de la marca, la verdad, porque tienen bolsitos más pequeños, bolsitos para fiesta, son bolsitos para todas las ocasiones que os podáis imaginar en colores espectaculares. Bueno, a mí me flipan, la verdad. Así que bueno, ojalá en algún momento pues tener alguno más. Y nada, lo dicho, que os recomiendo esto muchísimo y si queréis un bolso, que os sirva para todo, que combine con todo. Es que estos colores y este estampado combina con absolutamente todo. Es un bolso ideal. Así que ya sabéis que podéis meteros en su web y buscar este bolsito que os lo voy a dejar por aquí escrito como se llama. Y nada, que ya sabéis que subo vídeos todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde. Así que espero que si os ha gustado dejéis un gran like. Y si queréis pertenecer a esta comunidad no olvidéis suscribiros y no os perdáis ningún vídeo porque subimos vídeos todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde. Así que nada, un besito. ¡Os quiero!